Y seguimos en Portal 11, ahora estamos con Georgina Gómez, bienvenida Georgina al piso del portal. Buenas tardes Anto. Aquí estamos para hablar de este segmento donde exponemos los trabajos de investigación que se desarrollan aquí en la universidad y en esta oportunidad Georgina es licenciada en Educación para la Salud y para egresarse ha realizado un trabajo acerca de la violencia de género que se titula La Fortaleza, el proceso vivo en la ruta crítica de mujeres víctimas de violencia de género. Así que Georgina vamos a hablar un poco sobre este trabajo, nos vas a contar. Hay dos conceptos que vos remarcas en tu trabajo que es justamente un proceso vivo y una ruta crítica, ¿me lo puedes explicar? Bien, en cuanto a la ruta crítica, ¿no? Hace referencia el camino en que las mujeres comienzan a transitar luego que visibilizan a la violencia como tal y deciden romper el silencio, ¿no? Acudir ya sea al servicio de prevención de violencia de género como coincidentemente en mi trabajo de campo realizado, acudir a un grupo de amigas. ¿Esta ruta crítica comienza cuando la mujer es consciente de que está siendo víctima de violencia de género? Comienza en el momento que ellas pueden visibilizar y ven que están siendo víctimas de violencia y deciden, como bien te había dicho anteriormente, romper el silencio, acabar con los miedos, dejar de sentirse culpable, buscar la salida, digamos, buscar respuestas dentro de su contexto o entramado de relaciones. Y proceso vivo es siguiendo los modos de hacer etnografía de Julieta Quiroz que define al proceso vivo como una práctica de conocimiento, de poder conocer, de comprender, de entender lo que la gente, en este caso las interlocutoras, las mujeres, piensan, hacen, sienten, lo que dicen o no dicen también que puede ser observable en relación a la problemática, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y en ese tránsito de la ruta crítica. Bien, y en este proceso vivo que vos mencionas, ¿hay acciones que obstaculizan que las mujeres puedan desnaturalizar ciertas violencias? El miedo, la naturalización de la violencia por haber vivido en un seno familiar donde la violencia era como un modo de relacionarse entre ellos, es lo que yo me he ido encontrando en el campo, digamos, ¿no? Vos has trabajado específicamente con un grupo de mujeres de un barrio de aquí de la ciudad, ¿cómo ha sido este proceso? Así es, mi decisión comenzó en llegarme al único servicio de prevención de violencia de género con el cual contaba la provincia de Santiago del Estero en el 2015. Sí, sí. Llego hasta allí, bueno, con la coordinadora de dicho servicio y consulto y le expreso mi intención de realizar mi trabajo, cómo hacerlo. Y ellas han sido mi puente, digamos, las trabajadoras de salud de este servicio para llegar a las mujeres, a las mujeres del grupo La Fortaleza. Comencé vinculándome como una más del servicio, por lo tanto, en los primeros encuentros ha sido con el respaldo de las trabajadoras de salud del servicio y luego ya me valí por mis propios medios para llegar, dialogar, acompañar, compartir y así me fui ganando la confianza. Ellos compartían sus experiencias, toda su bibliografía, digamos, también de lo que han vivido con su madre, víctima de femicidio y ellas también como víctimas de violencia. Bien, ¿a qué te refieres con bibliografía que manejan ellas, el mismo grupo de mujeres? Sí, porque el servicio de prevención de violencia las capacitaba, las informaban, entonces ellas a la vez también compartían conmigo esos conocimientos y posibilitaba abrir un diálogo y un debate que a mí me permitía también anclar, digamos, la teoría con sus experiencias y argumentar yo y se ven hallados en mi trabajo final. Estas mujeres son de un grupo que se autodenominan La Fortaleza. ¿Este término a qué hace referencia? Primero que todos, lo denomino así, por la capacidad, digamos, y por el empoderamiento que veían ellas y que me lo han también instalado en mí, ¿no? Todas las mujeres tenemos una fortaleza dentro y creo que estas experiencias de violencia muchas veces, como ha sucedido con este grupo de mujeres, permite e impulsa una lucha colectiva, no solo individual, porque sí es una lucha individual, sino también colectiva en luchar por transformar esas condiciones de vida, ya sea en este grupo o en otros, ¿no? Es una fortaleza que se expande en ese tejido social, como puedo ver, como me lo han expandido a mí, e intentan también expandirlo hacia otras mujeres cercanas. Me ha motivado a mí, en primera instancia, ha sido la formación en perspectiva de géneros que tenemos en la callera, que no todas las calleras cuentan con ello, y es inevitable trabajar las perspectivas de género sin que te interpele, que te pase por todo el cuerpo. Al ser una temática tan sensible, y les cuesta mucho expresar, muchas veces te van a responder lo que consideran que vos quieres escuchar, y entonces la motivación mía ha sido vivir al lado de ellas estas situaciones, y a la vez compartir ello para poder conocer cuáles son los elementos que se encuentran dentro de la ruta crítica de una mujer víctima de violencia. ¿Cuáles serían estos elementos que los puedes identificar? Sí, que es el miedo, la culpabilización, la feminización de la pobreza, y la economía del cuidado. Son, digamos, acciones, actividades recluidas al trabajo doméstico, al cuidado de las personas, a doble o triple jornada laboral de las mujeres, en donde deja de ser un ser para sí, para ser un ser para otro, para la familia, para los hijos, para el marido. Y eso es lo que yo me encuentro en el campo, y eso es lo que priva a las mujeres, salir a otros espacios, a empoderarse, a poder alcanzar otros bienes, recursos económicos para ellas y mejorar su condición de vida. ¿Y cuál es el momento, podrías identificar, el momento en el que estas mujeres tienen ese famoso, que conocemos como el click de decir, aquí está pasando algo, tengo que hacer algo, y se acercan a un grupo de contención, o lo comentan a otro, a un familiar, a un amigo? Sí, el momento es cuando ellas ya han vivido, cuando ya se han manifestado todos los tipos de violencia psicológica, sexual, física, y ellas ahí como que ven que está no solo en riesgo de su vida, sino también en riesgo de la vida de sus hijos, ahí es donde ellos hacen el click. Bien. Para terminar, ¿cuál sería el aporte que hace este trabajo de investigación, pensando que sos una egresada de una universidad pública, y que todos los estudios que se desarrollan, generan un aporte y un desarrollo, digamos, a nivel social? Poder instalar en todas las instituciones sanitarias, servicios de prevención de violencia de género, en toda la provincia, ¿no? Y en el interior también, poder trabajar con políticas públicas transversalizadas desde una perspectiva de género, para romper estas políticas públicas que compatibilizan, digamos, con el trabajo doméstico, la economía del cuidado, como bien te había dicho anteriormente, ¿no? Para impulsar y llevar a las mujeres a lograr esa autonomía tan deseada, ¿no? Impulsar también la lucha individual, colectiva. Bien. Bueno, Georgina, te agradezco mucho que hayas venido aquí al piso del portal a comentar sobre tu trabajo de investigación. Bueno, generalmente en todos los programas hablamos de las investigaciones y estudios que se desarrollan aquí en la UNCE. Esperamos tenerte de nuevo pronto. Muchas gracias a ustedes, todo el equipo del portal, por la invitación. Nosotros nos vemos. Seguimos con mucho más portal después de esta pausa.